Hoy allí en el Congreso había cierta expectación, era el estreno de Pedro Sánchez en el hemiciclo en un cara a cara con Rajoy. En su primera sesión de control el socialista ha elegido la reforma laboral como piedra de toque para criticar a Rajoy y María llama la atención que ni siquiera Sánchez se libre de la marca de la herencia de Zapatero. Ha sido su primer rifirrafa y María Rajoy ya le ha dicho a Pedro Sánchez que él también es responsable de la crisis económica que provocaron los socialistas. El secretario general del Partido Socialista se estrenaba hoy en el hemiciclo y en frente se ha encontrado con un Mariano Rajoy serio que ni tan siquiera le ha dado la bienvenida o le ha deseado suerte. Pedro Sánchez le ha pedido a Mariano Rajoy que no confunda las grandes cifras macroeconómicas con las cifras que manejan las familias españolas y le ha exigido que suba el salario mínimo interprofesional. Vamos a hacer una oposición ciudadana, vamos a defender los intereses de los ciudadanos y cuando usted acierte, señor Rajoy, nos va a tener a su lado y cuando no, nos tendrá en frente. Celebro que usted diga que va a defender los intereses generales porque yo ya llevo bastantes años haciéndolo. Esta es, señor Rajoy, la recuperación económica prometida, menos trabajo y más pobreza laboral. Aún queda mucho por hacer y por eso le digo que estoy preocupado, pero visto la montaña de problemas que ustedes nos han dejado y que usted debe conocer muy bien porque usted apoyó desde esos escaños al gobierno que lo hizo, puedo decir, podemos mirar el futuro con esperanza.